La Universidad de Manchester cuenta con 6.000 investigadores de todo el mundo que trabajan en sus laboratorios, entre ellos el mexicano Daniel Meléndrez, que es ingeniero de laboratorio de grafeno. En la actualidad el grafeno tiene muchísimas aplicaciones, no solamente son aplicaciones electrónicas. En la Universidad de Manchester tenemos interés de elaborar diferentes productos basados en grafeno y ahorita estamos presentando, por ejemplo, en Atomic Mechanics, sensores de presión basados en grafeno, que son membranas de grafeno, pero las aplicaciones no se limitan solamente a dispositivos electrónicos o a sensores. La empresa Grafine lanzó un tenis deportivo de grafeno que promete tener mayor resistencia y otra empresa está desarrollando filtros de agua. Entre las eminencias que trabajan en los centros de investigación se encuentran los Premios Nobel de Física 2010, Konstantin Novoselov y André Gaim, quienes aislaron por primera vez la membrana del grafeno en esta ciudad. Todos los sectores de la economía, como la industria automotriz, aeronáutica o la robótica, dependen del desarrollo de nuevos materiales como el grafeno, considerado el material del futuro. Los laboratorios de la universidad, que se ubica a 320 kilómetros al norte de Londres, emplean científicos de todo el mundo que trabajan en los laboratorios y centros de investigación. La universidad tiene actualmente más de 100 alumnos mexicanos, la mayoría en sus programas de doctorado. Desde Manchester, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, Enviada, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!